En este video vamos a repasar cómo medir correctamente a su estudiante para que usted ordene el tamaño de uniformes correcto que necesitará para el próximo año escolar 2020-2021 de las Escuelas de Preparación YES. En este sitio de internet de uniformes hay varias tablas de tamaño disponibles para que usted pueda ver y determinar qué tamaño necesitará para cada prenda de uniforme. Para medirse a sí mismo necesitará una cinta métrica o si no tiene una puede utilizar un trozo de listón y una regla. Las primeras prendas que vamos a medir son la sudadera con cierre, camisa con cuello de polo, color azul real y la camisa color azul real universal ya que todos utilizan la misma carta de tamaño. Tendrá que medir el cuello, el pecho, la cintura y la longitud del brazo que es solo para el suéter. Para medir la medida del cuello, tendrá que medir alrededor de la base de su propio cuello, manteniendo dos dedos entre el medidor de cinta y el cuello. Para medir el pecho, tendrá que medir alrededor del pecho debajo del brazo. Para medir la cintura, medir alrededor de la parte más completa de la cintura. Y para medir la longitud del brazo, medir desde el extremo del hombro y hasta la longitud preferida. Anota tu talla a medida que vayas avanzando para que no tengas que medirte repetidamente cada artículo de uniforme. Ahora mediremos para el cardigan adulto. Necesitará la medida del pecho y la longitud de la espalda central. Ya hemos medido el pecho, ahora le mostraremos cómo medir la longitud de la espalda de entrada. La longitud del fondo central es desde la cintura del cuello hasta la parte inferior del dobladillo. Finalmente estaremos midiendo la camisa de espíritu universal y la camisa de espíritu universal elemental. Estas tablas más grandes tienen las medidas determinadas que es el tamaño exacto de las camisas en sí, no su medida corporal. El ancho del cuerpo es el mismo que la medida del pecho y la longitud del cuerpo. Es la misma que la longitud de la espalda central que se mide desde la costura del cuello hasta la parte inferior de la camisa. Y ahí lo tienes. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en comunicarte con nosotros al 713-802-4510 o envíenos un correo electrónico a yesprep.texasoffice.com